La facultad ha realizado un trabajo leal a la propia Universidad de Valladolid en su conjunto y muy especialmente hemos hecho un trabajo muy cohesionado entre los tres centros que están en este campus. En estos cuatro años hemos conseguido también un cierto prestigio que ha llevado a que muchos alumnos se incorporen a nuestra universidad. En estos momentos lo importante es precisamente preparar dentro de ese nuevo mapa de titulaciones el reforzamiento de las titulaciones que ya impartimos y nuevos estudios que van a tener que ver necesariamente con esos puentes entre educación, comunicación y tecnologías de la información y de la comunicación. Sí que hemos hablado con el consejero que lo deseable sería que en Castilla y León por lo menos tengamos algún acuerdo de no hacer cambios diferentes unos de otros, más o menos tomar algún acuerdo que las titulaciones sean más o menos homogéneas en Castilla y León.